Hola que tal nuevamente bienvenidos a través de este vídeo te voy a hablar un poquito acerca de la fundación de los temerallos por el amor y la paz creada el 8 de agosto del 2008 durante la presentación de la producción si tú te vas Adolfo Ángel aprovechó para hacer el lanzamiento oficial de su fundación que lleva por nombre los temerallos por el amor y la paz fue durante la rueda de prensa que se llevó a cabo allá en miami donde uno de los periodistas le hacía una pregunta a Adolfo Ángel y respondía de esta forma que uno de los temas que vienen incluidos en la producción si tú te vas que se llama conocerte fue escrita por rudy pérez basada en historia de amor entre Adolfo Ángel y su esposa Gaby fue entonces que Adolfo Ángel aprovechó el momento para hacer el lanzamiento oficial de su fundación los temerallos por el amor y la paz esta fundación tiene una misión y es la que a continuación te menciono el propósito principal de la organización es proporcionar ayuda a las personas con desventajas en relación con este propósito benéfico la organización espera aportar a las personas sin hogar personas con desventajas de personas que sufren proverbidad desastres naturales y situaciones similares en méxico sur centroamérica el caribe la organización espera otorgar subvenciones y caridades extranjeras para realizar los fines beneficios benéficos de la organización aquí te muestro el edificio que se encuentra allá en miami con el número 299 donde se encuentran las oficinas de la fundación de los temerallos cabe destacar que los temerallos crearon esta fundación una también para hacer y ofrecer conciertos a beneficios de diferentes causas como la ecología el maltrato a la mujer o los niños pobres durante muchos años los temerallos hicieron diferentes eventos y conciertos donde los recursos iban destinados a diferentes organizaciones y fundaciones pero realmente los temerallos no sabían si estos recursos llegaban directamente a las personas que realmente lo necesitaban fue entonces que adolfo ángel en el 2008 creó la fundación que lleva por nombre los temerallos por el amor y la paz para que los recursos ellos realmente los entreguen a las personas que si lo necesitan recordarás que en algunos en algunos eventos en algunos conciertos algunos antes de que iniciar el concierto de los temerallos llegaban o ponían o colocaban un audio donde te invitaban a formar parte de la fundación los temerallos por el amor y la paz donde te invitaban a hacer depósitos para poder ayudar a la gente ellos te daban un número de cuenta y el banco para que tú aportarás lo que tú decidieras voluntariamente para que estos recursos llegaran a las personas que realmente lo necesitaban en caso de algún desastre o alguna persona que realmente lo necesitaba estos audios aparecían antes del concierto de los temerallos y posteriormente iniciaba el concierto en algunos puntos de la república mexicana no en todos pero en algunos conciertos colocaban estos audios igual y los recuerdas igual y ya no pero iban antes del concierto de los temerallos aquí te muestro la información que está cargada en internet sobre la página sobre la fundación de los temerallos así mismo te coloco la información completa sobre lo que tienes que saber acerca de la fundación de los temerallos igual y no lo sabías o igual y lo sabías o ya no te acordabas pero aquí te muestro la información donde adolfo gustavo y su hermana mayra angélica alba son los que dirigen la fundación los temerallos por el amor y la paz aquí te muestro el edificio donde se encuentran la fundación allá en miami con el número 299 así mismo te invito nuevamente a que te suscribas a nuestro canal actives la campanita y recibas toda la información y contenido de los temerallos al momento suscríbete y activa la campanita te dejo con lo más importante que debes de saber acerca de los temerallos y la fundación que ellos crearon en el año 2008 nos vemos en la siguiente cápsula hasta pronto los que estamos lejos estamos contigo porque también somos más importantes mediante la fundación de los temerallos por el labor de la paz en la inversión de un plantilla y un apó un porcentaje de ventana será destinado a la reconstrucción física y las son las más atentadas para los sismos y se sienten entre los 2000 y se sienten gracias a la persona presencia podemos saludar la suma de todas las voluntades que se han manifestado frente a las comunidades y que a la ciudad de padoces ni se sienten entre los que tienen la circunstancia en la cual que nos dio la posición para los demás me hizo el bus hijo con la ciencia para la humanidad tenthro decanos a participar en este un nuevo procusión para todos los temerallos lo que puedes apoyar desde quien me caminaba me verse para tu voluntad de la cuenta de la cuarta de la libertad y la libertad de los siguientes años Por favor, para la localidad, junto al escenario el nombre de Autoría IAP, alojada en el Banco B. Con el código SWIFT, B-C-M-R-M-M-M. El número de 3, según 7, según 7, 6, 7, 7. 27, ahora veremos bienes de mexicanos afectados por los recientes sismos y de toda tu razón, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!